Hola, nosotros somos estudiantes del Poli, como tú. Esta es una invitación para todos ustedes, compañeros de educación presencial y virtual. Los esperamos en la celebración de la sexta semana Gran Colombiana. Realizaremos conferencias, actividades y programas de tu interés. Te invitamos entonces, muy especialmente, a la gran inauguración que tendrá lugar el 15 de octubre en el Auditorio Jaime Miquelze, donde la innovación formará parte de nuestro crecimiento como Gran Colombianos. Chapinero, Dúa. Madelena, el centro. Y si no estás en Bogotá, síguenos por PoliMedios. San Andrés, Pasto, Sogamoso, Duitama, Pereira, Cúcuta. Compañeros de educación virtual que están en Santa Marta y Barranquilla. Cali, Popayán, Neiva, Ibagué, Medellín. Y de todos los rincones de Colombia. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video